Yo no sé, pero no acabo de comprender la vida Unos que sufren porque no tienen ni que comer En cambio otros no tienen todo y también se quejan de la vida En el amor cuando uno ama nunca será correspondido Y si uno es bueno o es un perdido siempre hablará Si haces favores no te agradezco y si eres pobre te apartarás Yo no sé, pero no entiendo la vida Que yo no entiendo la vida Que yo no entiendo la vida, la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida La vida tiene su cosa Tiene espina, tiene rosa, rosa Yo no sé, pero no entiendo la vida Yo soy Chanaco Rivera No me quejo de la vida, la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Dicen que Willy Rosario Se ha dado juego en la vida y la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Yo sé que no, 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 no Que yo no entiendo la vida Yo no sé, pero 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 no entiendo la vida La vida, 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 la vida Que cosa tiene la vida, la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Disfruta tu vida hoy Oye, que mañana te muera en la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Dicen que Willy Rosario No se queda de la vida, de la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Yo soy Chanaco Rivera No me quejo de la vida que va Yo no sé, pero no entiendo la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida